Un saludo a Juan de Dios Vázquez, quien es fundador de México with Hillary. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan de Dios. Hola, muchísimas gracias por tenerme, Susana. Cuéntanos primero que nada, ¿qué te pareció el debate del día de ayer para ti? ¿Quién ganó? Pues mira, yo creo que fue bastante claro que ganó Hillary Clinton. Al final de cuentas fue, como se dice en inglés, una tormenta perfecta para ella, porque el candidato republicano me parece que empezó bastante bien dentro de lo que se podía decir, empezó bien, habló de ciertas políticas, como sabemos él tiene una visión muy general de lo que serían sus políticas, entonces no puede profundizar. Pero dentro de lo que sea está bien y eso favorecía mucho a Hillary Clinton porque estamos en un escenario en el cual se hablan de políticas concretas, de un programa de futuro en el cual ella puede hablar de lo que es la reforma migratoria y el plan que tiene económico de subirle los impuestos a lo que sería la gente de clase alta y media alta, lo cual le beneficia porque, como digo, al final de cuentas estamos aquí en un escenario político muy curioso en el cual de parte de Hillary Clinton tiene propuestas políticas concretas, de parte de Donald Trump no. Entonces me parece que eso favoreció mucho, posteriormente en el debate Donald Trump ya empezó a caer en lo de siempre, que es un ataque frontal y personal ante Hillary Clinton, lo cual favoreció todavía más porque ella no entró en el juego, se mantuvo en su lugar y lo que ella quería enseñar y lo cual se vio claramente es que Donald Trump no tiene ni el temple, ni las credenciales, ni el temperamento, como dicen ellos, para ser presidente. Entonces me parece que dentro de los tres debates este fue el mejor de ella y al final consolidó tres victorias que es mucho, ¿no? En debates eso no suele suceder, en general pues casi siempre gana uno, dos o alguna vez hay un empate en alguno de estos, aquí yo creo que ganó las tres. El debate pasado me parece que fue muy mal de debate de los dos, me parece que fue un debate en el cual se fue al ángulo personal de parte de los dos candidatos, este fue por otro lado y benefició mucho lo que es, como digo, una plataforma política clara e inteligente que es la que tienen los demócratas este año a diferencia de los republicanos. Bien. Juan, ¿cuál es la postura de los demócratas ante las declaraciones de Donald Trump de no aceptar los resultados en las elecciones o más bien aceptarlos solamente si él gana? Pues mira, yo creo que la postura de los demócratas como la postura de los republicanos como la república de la mayoría de la ciudadanía en los Estados Unidos es una postura de mucho de incertidumbre y de hasta temor, ¿no? Porque a diferencia de otros países y eso nos ha pasado en México, pero en Estados Unidos jamás le ha pasado que, bueno, no sé jamás, pero me parece que de Abraham Lincoln no pasa que no se acepten los resultados de una elección. Entonces, lo que está haciendo es poniendo en entredicho el sistema democrático, las instituciones electorales bajo las cuales está fundamentado, pues obviamente, la democracia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay mucho desconcierto y hasta coraje, ¿no? Digo, no solamente entre las filas demócratas, sino también entre los republicanos. Como sabemos, el candidato vicepresidente, Mike Pence, dijo que él iba a aceptar lo que pasara. Entonces, vamos a hablar que el mismo compañero de Donald Trump está en desacuerdo total con sus declaraciones. Creo que a él eso le perjudica muchísimo. Le perjudica mucho, mucho, mucho en lo que es el concurso electoral. Creo que a los republicanos les perjudica muchísimo lo que sería su carrera para ganar la Cámara Alta y la Cámara Baja, porque obviamente, si él no acepta los resultados, pues qué va a pasar con todos los demás concursos electorales que hay este año, ¿no? Claro. Finalmente, Juan, me gustaría saber qué viene en estos días de aquí al 8 de noviembre para Hillary Clinton y para los demócratas. Pues mira, yo creo que hay dos posturas, ¿no? Hay una postura que dice que mejor ella no se exponga demasiado, que tiene mucha ventaja. Estamos hablando de una ciencia de 7 u 8 puntos porcentuales en la elección general, lo cual es mucho mayor en lo que sería el voto electoral. Se habla de que realmente va a ser una victoria bastante cuantiosa. Sin embargo, yo creo que esa no va a ser la postura. La postura de ella va a ser una postura de realmente exponerse mucho para que no vaya a suceder que la gente no vaya a votar. A veces realmente el temor es que la gente piense que esté tan ganado, que no vaya a ganar, que no vaya a votar y entonces se pueda perder. Y más que nada también es una oportunidad histórica para recuperar la Cámara Alta y la Cámara Baja y que su mayoría fueran esa memócrata. Entonces yo creo que estos 20 años van a ser de mucha intensidad de parte de la campaña de Hillary Clinton. Bien, pues muchas gracias por este análisis y comunicación, Juan de Dios.